Hola, soy el Chechibarra. Hoy día es mi santo, mi cumpleaños. De todo corazón los invito a mi parrilla. Estoy cumpliendo 40 años. Música Y la primera vez que llevo un auto en el barrio, imagínate. Y un auto de esos, creo que ahora acá hay problemas. Se arma el quilombo. Saca la hacha, no sé, un quilombo adriano. No me lo digo, papá. Lo que pasa es que hay un empresario que ha venido de Perú y parece que me quiere llevar y todo eso. ¿Quién? ¿A dónde? ¿A dónde te vas ahí vos? Y mira cómo es. Ellos ya habían comprado el pase al club. O sea, ya lo habían comprado al pase. Que le costó 5 mil dólares el pase. Y yo ni sabía. El club ya me lo había vendido. O sea, ya no, ni siquiera. Solamente habían ido a arreglar el sueldo. Y me pagaban 500 dólares. Nunca habíamos escuchado dólares. O después no sabíamos qué era eso. Estoy hablando de hace... Y sé, hace 24 años atrás casi. Yo me voy, mamá. No, hijito. ¿Dónde te vas a ir? Solo un país que no conocemos. Así. Me voy. Le digo, si ves jugar al fútbol, me voy. Yo la primera vez que subí en el avión. Cuando vine a Perú por primera vez. Yo subí al avión y vi tantos asientos. Yo dije, ¿qué hago? Fui y me senté nomás. Y encima veo... Porque me tocó el internacional, la pantalla grande. Y me senté ahí al lado de la pantalla. Y digo, acá voy a ver mejor. Yo ni sabía que tenía que ir a mi número o nada. Y me senté. Entonces Apolinario me dice, bueno, no hay problema. Mira, nos vamos a ir al norte, me dice. Un equipo de primera que se llama Alianza Atlético de Subiana. No sabía qué era. Cuando fui, no te miento, había habido 200 jugadores. Tenía que sacar los burros y todo. Porque ahí está lleno de burros y todo para que puedan jugar. Tuve que jugar tres partidos ahí. Hizo como siete goles en los tres partidos. Y cuando estamos yendo me llama ese dirigente. Señor Apolinario, el chico tiene que... Mañana que no venga, dice. Que vaya de frente el martes a entrenar al estadio de Campeones 36. Y me mira el gol y me acroque. Ahí te me mire, me dice. Sos un hijo de puta, me dice. Pasaste, pelotudo. Me lo vi a un braño. El baño de allá de los barrios son... Cerrado con su inodoro, pero... Pared nada más, con su puerta de lata y abierta arriba. 500 dólares en peso, ahí era mucha plata. Entonces, empezaron a levantar el cuarto para mis hermanos. Hicieron el baño. Cuando yo llegué a fin de año, tenía una mansión ahí en el barrio. Apenas llega el Tano Bardo, le me hace jugar. Yo ni jugaba con el Moretti. Y me pone el primer partido, el intermedio con Cristal. Y le ganamos 2 a 0. ¿Qué me gol de hago yo? A Quesada. O sea, justo cuando yo debutó, justo nos habíamos hecho enamorados hacía 5 o 6 días. Yo voy corriendo así, la busco y le empiezo a tirar besos. Y García Panto, un marcador izquierdo que había. Qué bien, pa' la rubia esa que estaba allá. Y viene el Tano Bárteri. ¿Cuál rubia? Dejate de joder, Ibarra. No, profe, digo, si es mi novia. ¿Cuál novia? Pelotudo, vas a tener un montón de mujeres en la vida. Dejate de joder. Y aquí viene Cienciano. Esa es Ibarra, enganche de joven y demonía. Ese es Ibarra. ¡Gol! Grande Checho, pone el empate para Cienciano. Dos a dos aquí en el Garcilaso. No lo puede creer nadie, Cristal. Mi reto en la vida es luchar cada día para que mis hijos sean profesionales. Cosa que yo no tuve la oportunidad de ser. Se viene García, pasa Julio, sigue García, engancha para adentro García. Mi viejo era trabajar en la municipalidad de Río Cuarto y en la zona de carpintería. Me llevaba solamente para cepillar. Se viene Cienciano. Y me hacía cepillar la madera. Entonces cepillando, cepillando, cepillando. La pelota arriba puede pegarle el primero. ¡Estáoooo! ¡Qué golazo que hiciste! Hasta poniendo clavo era muy malo. De Cienciano del Cusco al cuarto de hora se abre el marcador. Estuve trabajando con mi viejo cerca de cinco meses, seis meses y me despidió mi viejo por malo. Pues no, no servía para carpintería. Y con un golazo del histórico, del eterno El Checho Ibarra. Ahí también he sido histórico, en todos lados me echaron. ¡Qué golazo que hiciste, Checho! ¡Lua fusiló el Checho! ¡Buena pelota! ¿Qué hago jugando a los cuarenta? Si tú me vieras a entrenar, Pedro, yo entreno a mí, lo hacía 100% entreno, entreno 100%. Todo lo que yo puedo dar lo meto ahí en los entrenamientos. Llego a mi casa muerto, muerto. A veces la patrona me toca los tobillos y yo le digo, aguantate un poco, estoy... ¡Me agarra calambre! ¡Me agarra calambre! Así como fui o soy el mejor en este momento de los goleadores acá en Perú, quiero ser el mejor técnico. A veces estoy hablando solo en el baño. Y ella me dice, que tú eres loco, ¿por qué hablas solo? Pero es que yo a veces me miro al espejo y empiezo a dar una... a decir, ¿qué le voy a decir yo a veces a los jugadores? Es más, yo he comprado un terreno ahora en Huancayo para hacer dos canchas grandes. Mi idea es enseñar a cabecear. Acá en Perú no cabecean. Después trabajé en la panadería y sí tuvo más tiempo. Viene el jefe de área y nos decía, muchachos, no van a empaquetar los panes que están rotos, los panes golpeados, no. Entonces lo dejan allá para después nosotros ver qué hacemos, lo volvemos a hacer o si no ya los llevan a ustedes. Cuando nos dijo eso, que pasaron los panetones y ¡pum! Metíamos pinces. A veces metíamos un panetón ahí que estaba bueno. Hasta que el jefe de área ya nos descubrió pues y nos llevábamos todos. Ya nos llevábamos pan, panetones, facturas, galletas, nos robamos mucho. ¡No volargo el chicho! ¡Hul! Sergio El Checho Ibarra, parte habilitado, pone la cabeza, nada puede hacer sin dedos. Y el grito que se acerca cada vez más a ser el goleador histórico en el fútbol peruano. Yo entraba a la cancha ese gol y ya no entraba a jugar fútbol. Yo creo que a veces me pongo a ver los partidos y ni siquiera jugaba, ni siquiera la tocaba. Pues no, entonces mi pasión era hacer goles nada más. Un día estábamos en la plaza, ¿verdad? En Huancayo. En Huancayo. Y me dice, ¿te animarías a ponerme mi firma? Le digo, sí, vamos. Y listo, y fuimos y yo me la puse. Cuando yo pierdo, llego a la casa y erra un gol o erra un penal. Ella me hace sugerencias y se arma la podrida, ¿no? O sea, se arma aquí el hombro. Lo amo y la verdad, yo me casé con él para toda la vida. ¿Por qué te metes tú si tú no sabes de fútbol y todo? Y sí sabe fútbol. ¿Qué hace si se hace para...? Yo le corto el hombro así. Trabajé de mecánico. Mecánico con mi tío, mi hermano y mi mamá. No sabía nada de mecánica. Entonces como mecánico chupan, quedan miedo. O sea, tú vas a un taller y están tomando la cerveza y todo eso. Y me mandaban a comprar la cerveza. Pero el problema es que a veces me la metía también. Entonces se enojaban. Y los patas que estaban ahí trabajando con ellos. Y mi tío no, por supuesto. Pero mi vieja se empezó a enojar con él porque dice que yo llegaba a veces un poquito a la cerveza. El centro que viene corto la va a buscar Ramos. ¡El Checho está! ¡Gol! ¡Gol! Yo siempre quiero jugar, para eso entreno. Yo creo que Wilmar Valencia me enseñó una cosa. Que uno entrena para jugar siempre. Un día me le enojé a Wilmar y él me dijo, tenés razón de enojarte. Porque yo vinimos a jugar con la U acá y no me puso ni cinco minutos. Yo estaba afuera esperando y yo había venido a hacer un gol a Cienciano allá que le habían ganado a cero. Y venía él al goleador del campeonato y él me puso. Pero jamás voy a ir en contra del equipo o en contra de algún compañero que haya jugado por mí o en contra de ustedes. Le dije, jamás voy a ir. Y él me dio la razón. Si le da razón, me dijo. No me sacó nunca más de aquí. ¡Hola, Suiza! Yo ni sé cómo. Yo a veces lo veo porque está en YouTube ahí, por ahí lo se busca a veces. Y lo veo, Pedro, y no me explico cómo la bajé. ¿Por qué la levanté y por qué me tiré? O sea, hasta ahora ni me acuerdo por qué hice eso. Te juro.